Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Recientemente la Unión Europea ha aprobado la ley para usar un puerto de carga estándar para móviles y se busca que la medida se extienda a otros productos como tabletas y auriculares, también videocónsolas. El objetivo de esta medida busca reducir el impacto medioambiental y económico que implica tener múltiples cargadores diferentes. Apple por su parte manifestó su desacuerdo, ya que argumenta que esta ley ahoga la innovación, además es el único fabricante que mantiene un puerto exclusivo y que requiere de cargadores y cables propios de la marca. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido. Acá, bien Hormiga TV. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!